Hoy quiero que me acompañes para convertir esta repisa en una cómoda estantería para tener a mano todas las cosas de mi taller. Gracias mi amigo de Ita la Carpintería por estar en tu canal favorito y suscribirte al mejor espacio que te enseña Carpintería aquí gratis en YouTube. Además gracias por cada like y por todos los comentarios que me has en los diferentes tutoriales que te he dejado por acá para que aprendas esos pequeños detalles con los que vas a mejorar tus proyectos. Y recuerda que este espacio es posible gracias a los que han entrado ya en patreon.com slash domingofreire donde tienes membresía desde un dólar. Y además ahí puedes ver los diferentes materiales que te comparto según el nivel de membresía y los diferentes beneficios que puedes obtener por ser un miembro o un patrón de este canal. También quiero recordarte que ahora tengo la posibilidad de que aquí en YouTube te conviertas en miembro de este canal dándole clic al botón que dice unirme, ese que está al lado de suscribirse. Puedes revisar los cuatro niveles de membresía con los que me ayudas a hacer cada día más y mejores videos para los que aprenden aquí gratis carpintería en YouTube. En este espacio en mi casa que estoy adecuando para hacer sus pequeños proyectos de carpintería ya había colocado estas repisas de madera y hoy vamos a hacer unos compartimientos que voy a colocar en la parte inferior para tener a mano esas cositas que siempre me hacen falta cuando estoy haciendo cualquier pequeño proyecto. Y para ello voy a utilizar una tabla de madera de pino y unas porciones que corté desde un tablero de compuesto para dar un acabado que a mí me gusta, que es un poquito rústico pero a mí me funciona perfectamente para mi taller. Para hacer el ensambla de la estantería de hoy voy a utilizar perforaciones inclinadas. ¿Por qué? Porque si te fijas por acá voy a colocar esta estructura uniéndola de esta manera con la repisa que ya tengo colocada aquí en mi espacio de trabajo. Y si tuviera que colocar los tornillos ingresándolos desde la parte superior, la gravedad, el peso puede hacer que se desprenda la estantería que voy a hacer. Por lo tanto cuando haga el ensamblao con un tornillo que sujete de manera inclinada va a ser muy fuerte la unión de los tableros. El tablero de compuesto que me va a servir para hacer las partes verticales de mi estantería va a coincidir, como pudiste ver, con esta repisa que tengo acá y como pudo saber dónde exactamente voy a hacer el corte de la tabla que voy a colocar en la parte inferior. Pues voy a ayudarme con una escuadra y donde veo que coincide con mi repisa voy a hacer una marquita aquí con un lápiz que me va a decir la medida exacta de la que tengo que cortar la repisa de la parte inferior. Prefiero quitar la repisa para trabajar con comodidad armando la estantería y luego la monto. Por aquí tengo la marquita que hice con lápiz de grafito y vamos a tomar nuestra escuadra y trazar una línea perpendicular para tener claro dónde vamos a poner el travesaño que tenemos que unir a nuestra nueva estantería. Con esta marca voy a poder saber cuánto mide la tabla que vamos a colocar en la parte inferior, que en mi caso mide 129 centímetros. Podríamos volver a medir en esta tabla que es la que realmente vamos a cortar, pero con simplemente colocarla a ras de este lado podemos tomar nuestra escuadra y en la marca que hicimos en la otra tabla hacemos que coincida y trazamos la línea por la que verdaderamente vamos a cortar. Para las cuatro columnas de nuestra estantería estamos utilizando un tablero de compuesto de 18 milímetros de espesor y como estos tableros son delicados a la hora de ingresar los tornillos inclinados, vamos a utilizar los tornillos de cabeza PAM, los que tienen la cabeza plana, no podemos utilizar los de cabeza cónica porque estos tableros se dañarían o se estropearían cuando ingresamos el tornillo y necesitamos una fuerte sujeción en nuestra estantería. Atento a este dato matemático porque te voy a enseñar cómo hacer que las diferentes columnas verticales que vamos a colocar en nuestra estantería vienen puestas de tal manera que nos queden tres espacios iguales. Aquí en la repisa que es un poquito más larga, ya marqué correctamente con la pijera frito cómo van a ser esas divisiones, pero quiero explicarte el proceso de cómo lo harías teniendo en cuenta esta que es nuestra repisa inferior que es un poco más corta. Pues para saber cómo van a quedar separados los espacios y que queden iguales, vamos a tener que saber cuál es el espesor o el grosor de la madera que estamos utilizando para el travesaño vertical. En mi caso es una madera, un tablero de 18 milímetros de grosor o de espesor. Sabiendo esto y ya conociendo que yo quiero hacer tres divisiones iguales, voy a tener cuatro columnas que colocar. Irán dos en la parte externa y dos en la parte interna. Sabiendo que mide 18 milímetros el tablero, lo que tengo es que saber la distancia de izquierda a derecha de toda mi repisa, de toda mi tabla. Y a esta distancia le tengo que restar lo que mide el grosor del travesaño vertical multiplicado por los cuatro travesaños. Que si mide 18 milímetros y multiplico esto por cuatro, tendría que respetar 7,2 centímetros. Estos 7,2 centímetros, ¿para qué los voy a utilizar? Para saber el ancho total de mi tabla, le voy a restar esos 7,2 y así nada más me queda el espacio menos los travesaños. Que al dividirlo entre tres me va a dar la distancia que va a haber entre el primer travesaño y el segundo travesaño. Luego desde ese travesaño hasta el segundo y luego desde el segundo hasta el que voy a colocar en la parte final. Para que quede mucho mejor la sujeción en la pared, yo voy a colocar los travesaños verticales y la repisa inferior pegados en la parte de atrás. Fíjate que son un poquito más cortos, por eso tengo que estar muy consciente de cuál es la parte que voy a unir al ras. Y para reforzar la unión, a pesar de que lo voy a venir con tornillos inclinados, voy a utilizar un poquito de cola blanca, cola de carpintero, que le va a ayudar muchísimo a que la unión sea muy fuerte. Para esta unión te puedes ayudar fijando con un sargento o una prensa, mientras ingresas el tornillo autoenroscante en la perforación de bolsito. Ahora fíjate que acabo de colocar nuestra estantería al revés. La parte que estaría arriba al estar instalado está aquí abajo, porque eso me va a permitir insertar los tornillos inclinados teniendo una mejor base. Te recuerdo que debes fijar a tu banco de trabajo las piezas antes de unirlas. Igualmente en ambos lados estoy utilizando un par de sargentos para tener todo rígido antes de ingresar con mi tornillo. ¡Suscríbete al canal! Así queda ya lista e instalada nuestra estantería de madera. Te recuerdo que una altura muy conveniente para este tipo de proyectos es utilizar 30 centímetros de altura entre las que pisas, porque así te van a caber muchos botes de pintura, herramientas y diferentes artículos que seguro te interesa tener en tu taller de trabajo. Soy Domingo Freire, recuerda darle me gusta, compartir y comentar este video. No olvides suscribirte y revisar en el botoncito de unirme los diferentes niveles de membresía para que te unas a este canal. Te voy a dejar un par de sugerencias para que aprendas mucho más de carpintería y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!